Así es, este mes de mayo es el último mes que va a tener los contribuyentes, los propietarios de vehículos que tienen matriculados en el departamento del Tolima. Es el mes que tenemos del 5% de descuento. Recordemos que iniciamos con un 10%, seguidamente el 8% y en el mes de mayo, hasta el 31 de mayo, tenemos el 5% de descuento. Recordarle a la comunidad que tienen vehículos para que aprovechen y paguen este descuento los que todavía no han acogido al descuento por pronto pago en el impuesto vehicular. Nosotros, como Dirección de Renta, Secretaría de Hacienda y en cabeza del señor gobernador Ricardo Orozco, venimos haciendo unas visitas a las Secretarías de Tránsito, sedes operativos del departamento, donde nos acercamos al contribuyente para hacerle la liquidación, cualquier novedad o inquietud que tenga referente al impuesto vehicular. Estamos yendo a los municipios, para las personas que no se pueden acercar acá a la oficina del Centro de Atención al Contribuyente, nosotros estamos yendo a la comunidad. Hoy, precisamente, estamos en el municipio de Ortega, mañana vamos a estar en Armero Guayabal y seguidamente, en el transcurso del mes, vamos a estar en los municipios del Guamo, Mariquita, Fresno y Melgar. Entonces, la idea es que todos puedan acogerse a este descuento y puedan solucionar cualquier inconveniente referente al impuesto vehicular.